Sabes bien amada muerte, que el peligro y la aventura son parte del camino porque transito en esta vida Permíteme amada muerte que tus protecciones a vanguardia estén de mi lado Para mantener distante peligro y amenaza Permíteme amada muerte que los ojos de mis opositores no me vean mi presencia Ni las huellas de mis pasos que conducen a tu templo Donde majestuosa guardas, paciente en el fin de los tiempos, amén ¿Cómo te pago? Todo lo que me das ¿Cómo te pago? Todo lo que quitas Mi flaquita Multiplica Mi flaquita Quita la envidia ¿Cómo te pago? Todo lo que tú me traes Lo bueno, lo malo que me quitas y me das Mi santa muerte, patrona, mi reina Me cuidan de gobiernos y por ti nunca me frenan Soy tu bandido, malandrote preferido Si siempre tú me cumples todo lo que te pido Siempre esquineas contigo, estoy bien parado Ahí te va una bucana y de rositas varios ramos Yo no te temo, te espero y te calmo Cuando quieras platicamos, nos echamos unos tragos Yo sé qué onda, tú vienes y no avisas Conmigo no hay problema, nos vamos en vergüiza Mi flaquita, porque muchos aman a la vida Y tú que eres real, varias gente feo te mira No los entiendo, tú eres paz y armonía Es más, tú decides si nos das un nuevo día Como te pago, todo lo que me das Como te pago, todo lo que quitas Mi flaquita, multiplica Mi flaquita, quita la envidia Reina de lo oscuro, de lo malo y de lo bueno Cuídame de la envidia y también de su veneno Si tiene enojos, pues déjamelo ciego Sé que no me abandonas, siempre escuchas mis ruegos Soy el Tomás, tu fiel servidor Sé que siempre me miras para darme lo mejor Aunque no te dé, no puedo escuchar tu voz Tu presencia se siente, te lo juro por Dios Varias acciones que me han dejado bien pica Yo no tenía ni un peso y ahora tengo mis paquitas Mi flaquita, bonita, preciosa Te tengo varias velas y en total no faltan rosas Soy la que me guía y me abre todos los caminos Devoto varios años, aquí contigo le sigo Yo no te temo, te respeto, yo te amo Tú dices si le sigo, ya camino de tu mano Mi Santa Muerte El rapero más loco, el Psycho Wicked Studios le presentó Pa' la Santa Muerte De parte de Tomás Omaña Con mucho respeto y devoción Los prometidos deuda Y un saludo pa' su madrecita Asunción Que la cuide bastante Pa' su jefe Mario Maya Pa' sus carnalas Era Easy Bond Que las quiere chicos Wicked Studios Son Marka Music El de la S Dos en la abajo Santa Muerte Si tienen ojos Que no me dejan La Cámara de la S de la S